Vamos a ver la hora Ahora se ve mejor, vamos a ver, quiera Dios Si, se ve mejor Bueno señoras y señores, esto es Baseball Caliente RD, jueves 9 de julio Año 2020 Nuestro invitado de la noche Bernie Castro, gracias Bernie Gracias a usted, vamos a esperar ahora que Que la cosa funcione Se ve bastante bien ahora Ok Bernie, me decías que Jugaba pelota con los primos Allá en el Conunco, igual que todos nosotros Allá en el Chibao Igual que todo, imagínate, eso fue una crianza Que nos dieron que No tengo como agradecerle Yo me crié con mi abuelo Pero mi padre y mi madre siempre estuvieron ahí Y Yo fui de los niños que a mí Me enviaban para la parcela Como decían allá en el campo, llevarle desayuno al viejo Yo duraba dos horas para llegar jugando pelota yo solo O sea que a ti te enviaban a llevar el desayuno y te escapaba No, yo duraba dos horas para llegar y dos horas para regresar para atrás Bueno, pero tú lo que hacías era que te ponías a jugar Jugar, yo agarraba un juego, yo solo en el camino Ay Dios mío Bueno señores, eso es para que ustedes vean el que persevera triunfa De tal manera que Bernie triunfó, gracias a Dios Llega un momento Llega un momento, como te digo, que yo estaba en el campo Y la escuela me quedaba a mí a unos A unos 5 o 6 kilómetros Yo era de un campo que le decían la briga Yo tenía que ir a estudiar donde vivía Miguel Olivo A Sabana Cruz Ok Y cuando la escuela me quedaba a mí a 5 o 6 kilómetros Si no hallábamos bolas que nos decían que nos llevara Llegábamos a las 3, 4 de la tarde para atrás Y yo llegué un día y dije que no volvía más Que yo tenía que, yo me iba para Esperanza Para mi mamá y papá me dijeron ¿Tú te quieres ir? Pues vete Entonces así lo hicimos Me fui para Esperanza Y llegué a Esperanza Me acuerdo la fecha como ahora mismo Un 4 de febrero del 96 Y allí me encuentro con un grupo de amigos Que en ese tiempo estaban Habían unos cuantos filmados Los otros estaban en filma Y me dijeron que si yo quería filmar Tenía que hacer 6, 3, 6, 4, las 60 Y yo le dije ¿Cómo lo hago? Me dijo Bueno, ponerte a jalar goma Yo vengo del campo de sembrar tabaco Y cargar agua en burro Y hacer todo lo que hacíamos nosotros Con los primos nosotros allá Y correr en la tierra ara ¿Qué no voy a hacer yo jalar goma? Y me puse jalar goma Y en 6 o 7 meses Ya yo estaba haciendo 6, 3, 6, 4 Eso fue en el 1996 96 Yo salí del campo Febrero 4 del 96 Y yo firmé un septiembre 24 de 97 Con los Yankees de Nueva York Con los Yankees de Nueva York O sea Bernie Que te dijeron que tenía que jalar goma Y tú jalaste goma Pero de verdad No, yo jale goma Pero que Oye, te estoy diciendo Si yo te digo la goma Como yo jalaba goma Tú vas a decir que no Que es mentira Mira, este espacio es tuyo Habla Yo quiero que te expliques A la juventud, por favor Cuando yo llegué a Esperanza Que me dicen que yo estaba pequeño Que yo tenía que hacer 6, 3, 6, 4 Y un muchacho Y un muchacho que le decían Dani Que estaba firmado con Cliven En ese tiempo Me dijo Tienes que jalar goma Y le digo ¿Cómo lo hago? Me dice Agarra una goma de carro Con una soda Y ponle piedra y jálala Date el prín pa'cá Y el prín pa'ya Y después yo me aprendí El meneo Yo te estoy diciendo Que cuando yo empezaba Un lunes Con 20 prín 10 pa'cá Y 10 pa'cá Yo terminaba un viernes Con 40 prín Con una piedra Y después terminaba Haciendo 6 prín De las rayas De Rayfi A las rayas De Lefi Me iba pa' la casa A desayunar Me acostaba Me levantaba A las 12 Comía Y a las 5 o 6 De la tarde Yo estaba pa' una subía Haciendo prín Wow O sea que tú Te dispusiste Y tú dijiste Yo voy a firmar Si a la goma que voy Voy a la goma No Exactamente Si a mí lo que me hace falta La pierna Por chiquito que soy Yo lo voy a hacer Y yo lo logré Cuando tú Cuando tú te pones Algo en la cabeza Tú lo logras Eso es Un bonito mensaje Porque estos videos Nosotros los subimos A nuestra plataforma De YouTube De Baseball Caliente RD Y muchos jóvenes La ven Y me envían mensajes Preguntando Y quién más que ustedes Para enseñarle a ellos Qué deben hacer No Y así es Y cuando yo llego ahí Tú sabes que En ese tiempo Un pelotero chiquito Era difícil Pero cuando tú llegabas A un trayado Que te ponen a correr Ya tú haces 6-3-6-4 Ya los escados Te miran de una manera Diferente Yo dije Yo no voy a ser trayado Hasta que yo no Estás haciendo 6-3-6-4 Y ya cuando yo iba A los trayados Que los escados Me veían Ya era el primero Que se acaban A batear O sea Bernie Que el talento tuyo Era Yo podría decir Algo del otro mundo Porque tú bien lo dijiste En ese tiempo El pelotero chiquito No es como ahora Que hay un altuve Y ese tipo de gente El pelotero chiquito Antes Era bien difícil Ya lo sabes Yo llegaba al otro trayado Y lo primero que te decían Era Como que dicen Coño Estás muy chiquito Si Pero cuando tú corrías Que yo te veía Haciendo 6-3-6-2 Ya ese No Estás haciendo 6-3-6-2 Ya Vamos a ponerlo a tirar Yo tenía Un Una escopeta De brazos también Un brazo Un buen bate Yo tenía un buen bate Un buen brazo A mí me firmaron Normalmente por el brazo Y por la pierna Bernie ¿Y quién te firma? A mí me firmó De los jefes De los Yankees En ese tiempo Eran Gordon Blake Y Kenny Domínguez Pero el jefe de Dominicana Era Víctor Mata Víctor Mata Tiene muchos años Ahí todavía está Víctor Mata Me firmó a mí Cuando yo llego a los Yankees Que yo me encuentro Con Con 8 señores Y yo dije Bueno Esto está difícil Entonces me hacen Me hacen zurdo Yo no bateaba a la zurda Yo bateaba a la derecha Cuando me hacen zurdo Entonces ya ahí Se me hace más difícil Porque llego Y que tú Que te vamos a hacer zurdo Yo no sé batear a la zurda No, te vamos a hacer zurdo Porque tú corres bien Y a mí me costó Por lo menos 3 meses Para dar el primer hit Después que me hicieron zurdo Y después Para el colmo Me daba un bolazo En la cabeza Y ahí le cogí más miedo A la pelota Sí, pero En el momento Tú no lo viste Como algo Como una idea buena Para ti Pero al final Pagó dividendo O sea que fue buena idea Cambiarte a la izquierda Cosa de juventud Y de novato Pero después con el tiempo Me dieron unos buenos resultados Déjame decirte Yo conocí aquí En la organización de Cleveland Un joven así como tú Que ese muchacho Volaba bajito Pero Tú aceptaste Cambiarte a los zurdos Pero él nunca quiso Hoy en día Ese muchacho Está fuera de pelota Porque no quiso Bastián a la izquierda No, yo me adapté rápido Yo En ese tiempo El girinco Y el manager Y era Freddy Tiburts Y me dijo Tú quieres jugar En la grande liga Tú tienes que aprender A esto Mira a Polonia Mira a Fulcal En ese tiempo Como es Si tú logras hacer Lo que ellos hacen Tú vas a jugar En la grande liga Y yo bueno Si ese es el problema Vamos a hacerlo Vamos a meter vano Vamos a hacerlo Y en 3 o 4 meses Si ya yo estaba Bateando la zurda Y aprendí a tocar Y aprendí a mi juego Porque mi juego era Envasarme Robar base En otra carrera Esa era la ventaja tuya La velocidad Ya lo sabes Ahí se unió Mi compadre Roberto Hernández Te envía saludos Saludos hermano ¿Cómo está todo? Bernie ¿Cómo fue Tu trayectoria En los Yankees? Firma 1999 Jugaste En República Dominicana Mira yo Yo fui uno De los peloteros Yo soy un sobreviviente De las lesiones Yo le doy gracias a Dios Porque A pesar de todo Lo que a mí me pasó Yo jugué Grande Liga Lo que me pasó a mí Si le pasa a otra gente Yo creo que Se queda en el camino Saludos Chayá Mi hermano Estás perdido Mira A mí me firma En el 97 97 Después que pasa La Liga de Verano Cuando llego Hay ocho señores Cuando yo Llego a los Yankees Que el instructor Lífile era Rafael Concepción En ese tiempo Que me vio tirando Desde que me vio El brazo y la pierna Dijo No olvídate que este Señoreto es él Pero Yo me adapté rápido Me aprendí el sistema De juego Y de esos señores Todos Botaron cinco Dos los movieron Para tercera Y me dejaron A mí solo En ese señoreto Pero Cuando empieza La Liga de Verano Yo estoy bateando Tres cuarenta Y a mí Me rompieron El hueso De Del manguito Rotador Un primera base Fue a buscar un viraje Y me Y me cayó Encima Con la rodilla Y me partió El hueso Y yo duré Dos años Sin tirar una pelota Yo duré Noventa y nueve Y dos mil Sin tirar una pelota En el dos mil Jugué Jugué de Designado Verano otra vez Y la mitad En la rookie Entonces ahí Empezaron Cuando ellos vieron Que yo podía Regresar para atrás Empezaron con un Treine A tirar A tirar jabalinas Empecé a tirar jabalinas Tirar jabalinas Tirar jabalinas Y conseguí Lo poquito Lo poquito Que conseguí Con esos Jugué de Grande Liga Pero los Yankees Te dejaron A la organización Aún con la lesión No claro Claro Porque cuando En eso Te voy a hacer la historia En el dos mil Llega un jefe nuevo Y quería votar Entonces Gordon Blake Que fue el que me firmó Le dijo Mira nosotros Tenemos Hay dos peloteros Que tú no me los tocas Que se llaman Jensi Brazován Y Berlicato Brazován Y me dejaron Y me dejaron designado Cuando me dejan De designado En la Liga de Verano Otra vez Me dice El manager Que era concesión Dice Mira Hay dos opciones Te van a votar O mete mano Porque como tú no puedes Tirar ya están cansados Y esta es la última Si empieza mal Te van a votar Juega la Liga de Verano Sin señal Lo que tú quieras Porque él me quería mucho Empezó la Liga de Verano Con decirte Que la primera semana Yo me robé 18 Wow Y yo estaba batiendo 400 y pico Y me mandan Para la Ruta Entonces ahí fue Que ya empezaron Otra vez El tipo puede empujar Empecé a empujar La pelota En 2001 Me mandan Para clase A Para Grisboro Y ahí Ya con el poquito De brazo Que yo tenía Y jugando Con un dolor Del alma Yo me robé 77 bases Perdiéndome Un mes Un mes y 5 días De la temporada Y eso debe ser Un récord Entonces ahí fue Que vine el cambio Yo fui a jugar Invierno Y ahí fue que me cambiaron Para San Diego A San Diego Sí Ahí me cambiaron A San Diego Y San Diego De la clase A media Que yo terminé Jugando aquí En la New York Pero ese cambio Te cambiaron Por un pelotero Kevin Reese Kevin Reese Sí Y San Diego Me manda Para AA En AA Empiezo Matando la liga Y me tiro Robarme una base Y la segunda base Me cae encima De la rodilla Y me Y me Y me Y me Hacerte la historia Yo estoy bateando 3-11 Y Apenas como 3 o 4 días Que me iban a subir Un compañero mío Me llama Rumi Y lo van a subir ¿Cómo ha sido? Sí, ustedes Yo era prospecto Número 3 De la organización Su nombre está en el bloque Le puse en el nombre Suyo en el bloque Con el número Y todo Yo llego al play Como que No quiero jugar Pero tampoco Quiero hacerme lesionado Porque no me van a subir Me meto a jugar Muchachos Primelini Dos bateos De gino Me quiero ir a robo Y me dan señas de robo Y hago que salirme Revalirme de Bolivia Si tú no quieres Inventar Tú quieres ir para arriba No Se poncha Jason Bay Que estaba en ese tiempo Con nosotros Sabio Nere Da fly Acción y todo Y otro Primera base Que tenemos nosotros Que llama Tad 2-6 Dio rolling acción Conmigo en segunda Cuyo yo había basado Con un IP Que el tipo Tiró a tercera Me meto en un rondado Y ahí en el rondado Nosotros jugamos En gramas sintéticas Se me quedaron clavados Y se me parió El tendón de adentro De la rodilla Y ahí muchachos Traté de jugar Gracias coño Traté de jugar Y cuando traté de jugar Seguí jugando Jugué los 9 Y ni batí de 4-4 Cogiendo Y cuando termino de jugar Yo le digo al Treine Que estoy bien El Treine me dice que no Al otro día ¿Tú crees que yo me podía levantar? Me hicieron Me hicieron una radiografía Y jodido Tuvieron que operarme Hacerme la SIE Y me pusieron Tres tornillos En la rodilla Me mandaron Para San Diego Y yo le agradezco A la organización De San Diego Que esa vez Yo me Me operé Hice la terapia En San Diego Y me pagaron El mes de Grandes Ligas Aunque no me subieron En ese tiempo Pero ellos me pagaron El mes de Grandes Ligas Y yo hice mi terapia En San Diego O sea Bernie Que si no hubiese sido Por tantas lesiones Estuviéramos hablando Con una super estrella El Béisbol De la Grandes Ligas Sí Eso Quizás Puede ser Puedes haber tenido Buenos años Pero Las cosas Nos pasaron Como Como uno quería Que pasen Pero hay que darle Gracias a Dios Porque Con todo lo que me pasó Yo jugué Grandes Ligas El talento Siempre estuvo ahí Exactamente Llegué Donde mucha gente Quiere llegar Y Y me sentí bien Entiendes La pasé bien Jugué bien Dale gracias a Dios Que A pesar de todas las lesiones Yo tuve una carrera Bonita Para mí Entiendes Luego Te envían a San Diego Por lo de la Operación La lesión Obviamente Te afectó Terminaste Termina la temporada Y te fuiste a República Dominicana Cierto Yo terminé la temporada De 2003 Después que me operaron Yo no pude jugar En Dominicana Por eso Que no pudiste jugar Por la operación No pude jugar En Dominicana Pero Aproveché Aproveché El tiempo libre Y hice una buena terapia Trabajaste Me compré una bicicleta Y yo daba Una y dos horas En la mañana La bicicleta Y en la tarde También Los días Los fines de semana Yo me iba para el campo Para allá Y me iba para la playa De buen hombre Y cogía la playa Para mí solo Y corre Y corre Y corre Cuando yo llegué A entrenamiento Se sorprendieron conmigo Yo estaba supuesto Empezar la temporada En junio Y cuando yo llegué En enero Yo estaba ready Para jugar O sea Que lo de la bicicleta Fue La mejor idea Sí Y la playa Corré en la playa Y cuando ellos llegaron Yo me sorprendí Incluso ellos tenían Tanto miedo Que cuando empezó La temporada Y tenían Querían que yo jugara Un día sí Un día no Y yo les dije Que no Que yo estaba ready Y tuve discusión Con el jefe De ya menores Y En total Que ellos me sacaron Derrote Porque necesitaban Un piche Y me ponían A jugar un día sí Un día no Al final Terminé jugando Hasta el nuevo fin Cuando terminó La temporada Ellos me llevaron A la oficina Que si yo podía Firmar el contrato Que me iban a meter Derrote otra vez De nuevo Y yo les dije Que no Que yo iba a probar Otro nuevo horizonte Probaste el nuevo horizonte Y firma con la organización Los Orioles de Vuelta Gracias a Dios Fui a Dominicana Tuve buena temporada Ese año ganamos Y cuando estamos En México En la serie Caribe Yo estoy agente libre Y Tejada me ve Hablando con uno De los jefes de México De uno de los equipos de México Me dice Tú estás agente libre Tú no firmas No Dice Espérate muchacho Tú estás loco Tú estás joven todavía Espérate Y llamó al gerente Mira tengo un pelote aquí Fílmalo Dame un minuto Y el tipo Mira que nada más Tengo 10 mil dólares Fílmalo Hasta por lo que sea Claro Y ahí me mandaron Ellos De ahí firmé Fui a los entrenamientos Con visa de paseo A ver si hacía el equipo En entrenamiento Pero cuando yo llegué A entrenamiento Yo vengo de una serie Caribe Yo vengo de la liga de invierno Yo que hice Eso es pin training Mira Como 40 Y metí yo Me mandaron para triple A El año de mi sueño Fue el 2005 Yo Desde que empezó la liga Hasta que terminó Eso fue Palos, palos Rompí récord En triple A Y subía en alto el mundo Bateando 2, 20 2, 40 Y yo ahí Y nada más me decía El manager Y Tejada me llamaba Oye No te preocupes Que te van a subir No te preocupes Que te van a subir Pero cuando algo está para ti Olvídate Que pase lo que pase Dios no te lo quita Tejada estaba brillando En ese tiempo Con Baltimore Sí Tejada el superestrella En el equipo Pero era como Mi hermano Y él era que Él pujaba ¿Entiendes? Y gracias a Dios Me subieron Recuerda el día Y cómo te sentiste Cuando Recibiste esa llamada Para jugar en la Grandes Ligas Con los jugadores Deportes Por primera vez Mira Ese día Yo Era como Yo creo que fue El 29 De agosto O el 30 De agosto Y Yo llego al play Yo siempre llego temprano Yo tenía problemas Con los compañeros míos Y Hay un amigo en el laje Que es como si fuera Mi hermano Llamas Yasso Y él sabe Que él siempre estaba conmigo Que yo era de los tipos Que yo Oye Yo Era la 12 Al play 12 y media Nomás tardé a una Y los amigos míos Se quedaban Yo me iba Yo en ese tiempo Estaba discutiendo El hidrato de bateo En AAA Con Chen Vittorino Wow Corey Granderson Y Y Y otra segunda base Que era de Toronto Hill Me acuerdo yo Y el señor El señor El señor Que era de Tampa Valley BJ Austin Nosotros estábamos Discutiendo El hidrato de bateo Entre nosotros Cuatro Y cuando yo Llego Yo el día anterior Estábamos jugando Con Cleveland Que Feli Era el Hitting Code Y yo no me veo En el aire No Pero vean Que este tipo Se está poniendo Loco Yo tengo 126 juegos Y no Yo llevo 126 juegos Con AAA Sin darme Día libre Y tú me vas Día libre Estoy llevando Tres días Y yo Estando líder En base de la liga Le llevo Dos puntos A Vittorino Y peleando Con esa gente Para ganar Tu Para ganar Tu campeonato De bateo No pero yo El tren Yo relajaba Mucho con el tren Y cuando el tren Me cruza por el lado Yo le digo a él Oye Porque yo no estoy jugando Y dice No 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 Conmigo no hables Me dicen Checha Habla con el manager Yo Me siento En mi silla Enquillado Quitándome la ropa Para ir para la oficina Y el tren Se me para Allá en la puerta Y me pitea Se llama Dave Trembler Y me dicen Oye Tú estás guapo conmigo Y yo Tú lo sabes Se ve para mi oficina Cuando cojo para la oficina Me dice Siéntate ahí Dice Tú no quieres día libre Y yo no Yo no quiero día libre Yo no quiero día libre Yo quiero jugar Dice Pero por qué Y tú has jugado 126 juegos Y yo que no Los días Un día libre Toda la semana Ese es mi día libre Que estoy aquí Para jugar Yo estoy peleando Yo estoy peleando El liderato De la liga El liderato De bateo Y cuando viene A ver si cojo Un día libre Pide el timing Dice ¿Tú sabes por qué Te voy a dar el día libre? ¿Tú sabes por qué? Dice Porque te vas Para la grande liga Ahorita Yo oye Yo sentí Que la ropa Se me cayó Y yo dije No Esto es increíble Tú estás relajando Mira tu ticket Mira tu ticket Y mira Te va a salir Me abrazó Y él lloró conmigo Porque él me quería mucho Y Salió Me dice Mira No le diga a nadie Sal normal Practica Pero no le diga a nadie Pero los muchachos Se dieron cuenta Porque Si yo era El que jugaba todos los días Y yo no estoy jugando Y los amigos míos Salió de una vez En ESPN Porque salía En ESPN El cintillo de abajo Cuando te subía Sí, sí Y ellos se dieron cuenta Cuando llegaron a felicitarme Dice ¿Qué tú me estás hablando? Dice Te vas a la grande liga Lo vi en televisión Ya tú sabes Hay algo raro ahí Sí Porque yo no soy bobo Las llamadas son Con Rumi Te encaras Llamé a mi mamá Llamé al pan amigo A Yauzua Que era Con mi hermano Que era malo Y yo estaba casado Cuando se llamé a mi Y nada muchachos Yo no hallaba Que hacer No tenía hambre No quería ponerme El uniforme Yo estaba loco Pero Practiqué Ese día Félix 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 Estaba ese día Félix Estaba súper contento Y al otro día Yo volé de madrugada Para Toronto Y cuando yo llego A Toronto Ese mismo día Vamos a volar Después del juego Van para Para Boston Me dice Vete derecho Para el play Que del play Van para Toronto Al otro día Cuando yo llego Llegamos al play Como a las 12 y media Llegó el man Y es como a las 1 y 15 Y yo estoy sentado Yo ni me he cambiado El uniforme Ya el loco mío Está ahí Pero Yo estoy Pero yo te pregunto Bernie Perdón ¿A qué hora te dan La noticia Que te va para La Grandes Ligas? Una Era el otro día Que yo me iba ¿Me entiendes? Yo llegué Se está frisando Nuevamente Bernie ¿Te puedes mover un poquito? Por favor Se está frisando Nuevamente Pero yo te estoy Viendo bien A mí no me está frisando Sí Sí Bueno Si tú te estás viendo bien No hay problema Bueno Sigue Te dan la noticia Que te va El otro día Para Grandes Ligas Me dieron la noticia Que me va El otro día Para Grandes Ligas Y cuando yo llego allá El manager llega A la una de la tarde Yo estaba ahí Como a la dos y media Pero mi pregunta es Cuando tú llegas A ese estadio O sea ¿Dolmiste la noche anterior? No muchachos ¿Qué vas a dormir? Uno no va a dormir Yo salí de play A las diez y pico de la noche Empacar maletas ¿Y qué vas tú a dormir? Si le vuelvo a las seis y media De la mañana Quedan aquí ahí Con Roger y Caesador Que eran los compañeros míos Y esperar Compadre Llego el compadre Lunes Bueno Luna dice Que no te ve bien O sea No compadre ¿Cómo que no me ve bien? Es que estoy en la casa De la hermana mía Ahí Sí Lo dijiste al principio Ahí se ve perfecto ¿Qué sentiste Cuando llegas Al estadio De Grandes Ligas Por primera vez? Bueno Llegar ahí Es Es sueño De cada quien Cuando tú llegas ahí Tú dices Bueno Ya llegué Donde yo quería Ahora Vamos a hacer Lo que Vamos a hacer Lo que uno sabe hacer Y cuando tú llegas ahí Y que te ve En el Aino Yo Yo pensé Que yo llego No voy a jugar Y cuando el Manny Llega Que me dice Tú estás rey para jugar Y yo claro Y dice Ah pues estás jugando Ahí cuando el medio Estás jugando Y dije Bueno Ahora sí ¿Cómo te sentiste? Cuando el medio Estás jugando Yo lo primero Que cogí Fue el teléfono Y salí Para el terreno Porque no había llegado Nadie todavía Salgo para el terreno Le llamo al panamigo Llamé a mi mamá Oye Estoy jugando hoy Tú estás reyendo Sí Y le mandé una foto Y cuando Compadre Compadre Oye Cuando yo veo ahí Que me veo en ese Aino Que tú ves Brayarrobe Bernicato Melo y Mora Tejada Sammy Sosa Rafael Palmeiro Tú dices No eso es mentira Pero Tú sabes que Yo no me sentí Porque yo iba a jugar En la liga Yo me sentí un poquito Como presionado Por el Aino Porque tú Por la gente Que van a jugar En la liga Tú nunca te vas a pensar Metido entre medio De Tejada Sammy Sosa Y Palmeiro Y cuando tú ves Eso ahí Sammy Sosa Tejada Palmeiro Javi López Y bueno Hay que sacar de abajo Y te lo voy a decir La verdad Yo el primer juego Yo no sentí presión Porque yo vengo De jugar De jugar Cinco series finales Entre Lice y Águila Que para mí Es más presión Que jugar En la liga Bueno Eso no es fácil Yo sentí presión Y te lo voy a decir La primera vez Que yo sentí presión Fue cuando yo vine aquí A Nueva York Jugar contra los Yankees Que yo Pero Ese primer día Ese primer día Sale al terreno Cuando tú sales Mira alrededor Ese poco de fanático Que hay ¿Cómo te sentiste? No Yo me sentía Cuando yo salí Al terreno Imagínate Jugando en grama sintética Que yo estoy impuesto Vengo de triple A Jugando en grama sintética Yo pensaba Que yo andaba en el aire Y sí Contarte que el primer Fue un rolling Un rolling a tercera Y yo llegué a seis Un rolling de frente Y yo llegué a seis ¿Ese mismo día? El segundo turno Primer turno Cogí un turno Como de diez lanzamientos Fao, fao Base por bola Me robé segunda Y después en el otro turno Otra vez En tres y dos Fao, fao Y hice rolling a tercera Y llegué a seis ¿Conservas la bola? Sí, sí Yo tengo Tengo la En casa La bola Yo tengo hasta los videos Pero que están en la casa Ya tú sabes ¿Quién te dijo que nada? Brincando Como si veas Y hoy Brincando Como si veas Y el segundo turno Di triple Que eras un ronde Adentro el par Que el tipo me paró Y él brincando Mándalo Mándalo ¿Qué tú piensas ahora? Si el coach De tercera No te detiene ¿Tú crees que llegaba Y hacías un ronde? Sí, yo lo hacía Lo que pasa es que A uno ser novato Primer día Si tú fallas una seña O yo sigo Y me ha señado Prepárate Pero si ya yo me he tenido Tres o cuatro O cinco días O cuatro o cinco juegos Y ya yo tengo Ya no tengo La misma presión Psicológica Mentalmente Yo sigo Porque yo sabía Que yo llegaba Pero él me estaba parando Todavía yo llego Yo llego a tercera Y me paro Y miro para atrás Y la bola Estaba llegando A la mano Y yo era todo Guau Ahí estoy compadre Diciendo Que el único pelotero Que le hace swing Y la bola Le pasa por el medio De los pies Eso es verdad Yo estoy viendo eso Y te lo estoy dejando A ti Para que tú hable Compadre Compadre No seas chimoso Eso me pasó Una vez Santiago Eso es verdad Bueno Bernie Después de ese juego ¿Cómo te sentiste tú? Bueno Ese día nosotros Ganamos cuatro a dos Yo anoté dos Empujé dos Ganamos el juego ¿Tú ganaste el juego? Prácticamente Para mí Yo estoy jugando El otro día Volvamos para Boston Y cuando llego a Boston El otro día No estoy jugando Ahí Tejada se encojonó ¿Cómo que este tipo hay? No porque el pinche zurdo Pero a los zurdos Que le batea No entonces Yo no jugaba Contra los zurdos Al principio Hasta que un día Me dieron un turno A un pinchire En Creo que fue En Seare Y le di doble Contra la pared Entonces ya ahí Empezaron a A ponerme a jugar Contra los zurdos Porque yo Los numeritos míos Eran 340 Contra los derechos Y 290 y pico Contra los derechos Pero normalmente Porque tú coges más turnos Y Tejada sabía Y Tejada sabía Sí Y él sabía Tejada sabía Tejada sabía Pero Ellos se llevan De los numeritos Y la estadística Pero también Recuérdate Que a veces A tu compadre Luna Y a muchos De los muchachos Le ha pasado Y a veces Aquí lo estancan No le dan No le abren la ventana Eso es verdad Pero tú Haces que Cuando es así Tú tienes que Demostrarle a ellos Lo contrario Y tú como Si tú fueras mal Y tú también Te llevas de la estadística Sí Una temporada Templo Increíble Y cuando yo Llego Yo lo demuestro A ellos Entonces El equipo De ellos No está muy bien Y ya como A los 5 o 6 De ellos Están ahí Fue que Suspendieron A Palmeros Dejaron Y a San Isosa Entonces Ya ahí Comienza Entonces Robert Y Tejada Yo hice una buena mitad Con Robert Entonces tú sabes Que los managers Si estos son Los caballos Del equipo Y tú me estás Notando 2 y 3 Carreras a diario Tú sabes Que tú vas a jugar Porque al final Al cabo El manager Es lo que quiere ganar Correcto Pregunta ¿Qué se siente? ¿Qué sentías tú Jugando Al lado De De tantas Estrellas Como la que tú Mencionaste Anteriormente? Bueno Algo que Que tú Tú llegas Tú termina el juego Principalmente El primer juego Tú termina el juego Llega a la cama Y tú Los ojos No te cierran Tú piensas Y piensas Pero Después que Pasan 2 o 3 días Tú te sientes Tú te vas Familiarizando con ellos Y ya son hermanos ¿Te entiendes? Pero es algo Que cualquiera Desearía Ahora mismo Tú estás jugando Con Con un equipo Donde hagan 9 Estrellas Era un equipo Un sueño Hecho realidad ¿Cómo es Sammy Sosa? Para mí Tremenda persona Porque Los pocos Que compartí con él Me llevé bien con él Me llamaba Me preguntaba Tú sabes que Sammy En esos tiempos Era un tipo Que él Él te preguntaba Compartía Digo yo Conmigo Conmigo Yo no sé Con otra gente Porque yo he hecho Muchos comentarios Pero para mí Es tremenda persona Lo que yo compartí Con él ¿Cómo te trató Miguel Tejada? No Los Tejada No se puede decir Mi papá ¿Qué yo voy a decir? Yo llego a Góltimo Y El primer día Que llegamos a Góltimo Hay una llave De un Mercedes Ven que eso es tuyo Para lo que tú quieras Vamos para el Mola Comprarte Cuatro trajes Y Oye No paga el crujado En la ruta Te levantaste Comiste Ven vámonos Tienes que estar Campando en el play Esto está malo Esto está bien Mi papá Todavía tenemos Una 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 comunicación De padre a hijo ¿Entiendes? Dicimos una bonita amistad ¿Con cuáles más De esos compañeros Tiene contacto Bernie? De grande liga ¿De esos compañeros De Baltimore? De Baltimore Pues solamente Con Tejada ¿Y en grande liga general? Con Con Soriano Yo me llevo bien con Soriano Acuérdate que yo jugué Con Washington Soriano y yo somos Buenos amigos Yo jugué mucho Con Melky Hablo mucho con Melky Mi amigo Ah no Y yo jugamos juntos también Pero no hay Nos topamos O A veces si En frente a una conversación No como la de Tejada Y Y Soriano Pero con Melky Si yo hablo con Melky Casi toda la semana Melky está fajado Creo que firmó Con los MET Si 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 Te estoy hablando De compañeros De grande liga Pero De otro compañero De Ya no Ni te digo Porque Si me voy a la liga de invierno Yo tengo un reguero de amigos Que ya no No somos amigos Ya somos familia Si Por ahí Por ahí hay uno Por ahí hay uno Conectado No Ese es mi compadre Está mandándome fuego Bueno Ese es bueno Ese es bueno Si Si Luego de 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 esa experiencia Con los Orioles de Baltimore Que fue Fue fructífera Fue buena Te convierte en agente libre Y en el En el 2005 Me parece Tú pasas A los nacionales De Washington Terminándose la temporada Yo quedo agente libre Y ellos me dan una carta Para que yo vuelve Y regrese Con el equipo otra vez Pero en ese tiempo Tejada me dice Tejada me dijo Y no firme con ellos Porque ellos no estaban Supuestos a hacerte eso Vete a la gente libre Que tú vas a conseguir Contratos Bueno Bueno Yo Como tuve buenos numeritos Yo decidí Irme a la agencia libre Y habían como Tres equipos Ofreciéndome Contratos De Liga Menores Invitaba a entrenamiento En el 40 men Pero No Contratos De Grandes Ligas Y en ese tiempo Yo tenía un abogado El abogado Tenía un abogado Me dijo que Washington Me consiguió Contratos garantizados Yo dije Te Yo firmé Pero apenas yo firmé El abogado se desapareció ¿Y qué pasó ahí? Yo llego al entrenamiento Para mí Yo tengo Contratos garantizados Yo llego al entrenamiento Cuando estamos ahí Que empezamos el entrenamiento Ya a los 15 o 20 días Me llevan a la oficina Me dicen que me van a mandar Para AAA Y le van a Porque yo tengo No, tú no tienes Contratos garantizados Tú tienes un Explique Contra El contrato tuyo Es si nosotros Te subimos a Grandes Ligas Un día Nada más Te tenemos que pagar Eso es lo mínimo Pero no es Pero no es el contrato Garantizado ¿Qué voy a hacer? Ya estoy metido en medio Mete el mano Y me patriple a meter el mano Buscando otro abogado Y patriple a meter el mano Y me subieron Se jodió El vidrio El vidrio El queche botó la bola Anoté Ganamos Volamos para San Francisco Ese mismo día Ahora ya me robé Dos o tres bases Cogí uno turno bueno Cuando regresamos Para la casa El viejo Fran Me dice Mira A mí nadie me habló De ti en el pin training Pero Los juegos Las dos series Que vienen en la casa Son tuyas Si tú me demuestras A mí Que tú puedes jugar Segunda base Tú te vas a quedar conmigo Porque a mí me gusta Como tú juegas Y esas dos series Te voy a decir Yo a Atlanta Le batí En los tres juegos De a tres Y a San Luis Le batí Tres Dos Y tres Y el último juego Me llevan para la oficina Y me dijeron Oye tú te quedas aquí Botaron a Diamond Jackson Cambiaron a Malo Anderson Y me dejaron ahí Pero Terminó la temporada Y al año siguiente Fue El viejo se fue Al viejo E hice Ya la cosa cambia Claro Ahí con ellos Jugaste 42 juegos Y tuviste 110 turnos Al bate ¿Eh? Con Washington Jugaste 42 juegos Y tuviste 110 turnos Al bate O sea que Te dieron oportunidad Sí pero Tú sabes que Es difícil Cuando tú estás El primer mes y algo El mes y medio Cuando tú eres Pink Cheater Ya tú tienes casi 101 Para después Empezar a jugar Todos los días Y comenzar a retumbar Yo cuando empecé A jugar todos los días Yo estaba batiendo Ciento y pico Y comencé a subir Terminé como en 256 Por ahí Sí no es fácil Porque tú estás Fuera del timer Si no estás jugando Sí Y tienes que adaptarte Al Pink Cheater En grande liga No es fácil Tú te vas a enfrentar Al preparador O al cerrador Y que viene De otra liga Diferente también Ya lo sabes Cuando tú eres Pink Cheater En grande liga Tú te vas a enfrentar ¿A quién? ¿Al preparador En el octavo hino O al cerrador En el noveno? ¿Quiénes son ellos? Lo tira fuego Lo apaga fuego ¿Entiendes? ¿Cómo te sentiste Tú en Washington? Descríbeme Esa experiencia Ya Anteriormente Me dijiste Con Soriano ¿Cuáles demás peloteros Compartiste allá En Washington? No En Washington Había un equipo dominicano Porque si Ahí estaba Soriano Estaba Félix Rodríguez Ramón Ortiz ¿Cómo le llaman A este muchacho Que pichaba Con los gigantes? Había como Ocho o diez Dominicanos Estaba Cristian Guzmán Estaba Guillén Estaba operado Cristian Guzmán Jugaba Si Pero Cristian Guzmán Lo habían operado Estaba López El Venezuela El Boricua Guayan Simenman Ni Johnson Ese era el equipo De nosotros Pero había Uno o cuantos Dominicanos Pero quien yo Me llevaba Era con Soriano Porque Soriano Y yo venimos Juntos De los Yankees ¿Entiendes? Sí Maníata Y yo Estaba con El triple A Tuve buenos números En triple A Pero no me subieron Y al final de la liga Después que pasó la liga Tuve que operarme otra vez Para sacarme los tornillos Y ya tenía que sacármelo Queda gente libre Y firmo con los Yankees Otra vez Los Yankees me ofrece Un contrato de liga menor Invitaba a entrenamiento Tuve una buena temporada Con los Yankees Incluso ellos me iban a subir Pero en el momento Que me iban a subir Yo tuve una lesión Choqué con un outfield Y me sacó Fuera de la temporada O sea Que lo que tú dijiste Cuando empezamos La entrevista Que tú eres un sobreviviente De las lesiones En el béisbol Yo tuve cinco operaciones Hay que ser Cinco operaciones Llega un momento Ya que el cuerpo No se cite Ya llega un momento Que yo dije Ya no voy más Ya No es que lo tuyo Era la pierna Y la pierna Era tu arma Para jugar béisbol Yo jugué 2008 Con los Yankees 2009 Yo me estaban ofreciendo El mismo contrato Para la liga menor Y yo no podía Porque la pierna No me respondía Yo tenía una tendonitis En la pierna izquierda Que cuando yo corría Y frenaba Era como tú Correr un carro Sin goma No aguantaba Termina esa temporada Con los Yankees Como tú dices Te fue bien Te fue bien En la menor Con los Yankees Si a mi me fue bien Nosotros tuvimos Una temporada Brillante Yo batía Yo creo que fueron Como dos ochenta y pico Estuve lesionado Casi un mes Terminé bateando A la derecha Nada más Porque no podía Batear izquierda Desde la lesión Que tuve Y fuimos campeones Pero llega el 2009 Y ellos me estaban ofreciendo El mismo contrato Y yo le dije Que yo no iba a jugar más ya Que yo Que no aguantaba Que no Que me quedara otro año Y yo no aguantaba Y ahí decidí No, no No volver más O sea Que la decisión De De no jugar más Con la organización De los Yankees Fue tuya No, no, no No jugar más con los Yankees No jugar más pelotas No jugar más pelotas No con los Yankees Porque si hubiese Si hay una organización Que yo hubiese querido Regresar con ellos Porque yo soy de ahí Y ellos me trataron bien ¿No entiendes? Yo decidí No más pelotas No más pelotas Para Estados Unidos No quería jugar Liga Menores Porque Yo tenía seis años Yo tuve seis años Jugando triple A ¿Entiendes? Yo jugué Tres años En la liga internacional Y tres en la liga del pacífico Te saluda Luis Polonia Junior Ahí Se conectó Luisito Luisito Mi hermano Todo bien Esperamos que Luis Se recupere pronto Con Dios Yo estaba hablando Con él ayer Y ¿Cómo sigue Luis Polonia? Él me dijo Que está bien Que está Estable Esperamos En Dios Que se recupere pronto Luis un hombre fuerte Luis un hombre de guerra Que él Va a salir de eso Con Dios Mediante Así será Bernie Entonces tú terminas De jugar aquí Tú dices Ya yo no quiero jugar más Tú terminas tu carrera En Estados Unidos Tú paraste de jugar ¿Tú paraste de jugar en Dominicana Porque tú estabas en tu casa? Y ya en el 2012 Fue el último año mío Cuando yo llego al entrenamiento A las águilas Que Feli me dijo Tenemos que hablar Está pasando esto y esto Tú tienes que Nosotros no tenemos oportunidad Para ti Yo creo que tú O tú quieres probar Para otro lado O te quedas aquí Con nosotros Ve aprendiendo Que tú Tú tienes Tú tienes buena visión Para eso Ve aprendiendo como coach Decídelo Yo le dije El coño Feli Es muy Muy Como muy Muy repentina Esa decisión Yo tengo que Por lo menos Dame un día Para yo pensar Tómate el tiempo Que tú quieras Y la puerta Están abiertas Yo me tomé dos días Fui a mi casa Hablé con mi mamá Lo tomé tranquilo Y me dijo Oye Tú tienes Dale para allá Y fui Le dije que sí Me quedé el año entero Ahí al lado de Feli Dando rolling Pasándole la seña A Omar Que estaba Cochando tercera Aprendiendo El año siguiente Yo era co de primera Y por ahí empecé ¿Cómo te sentiste Con esa decisión? Fue un poquito difícil Pero llega el momento Que tú como ser humano Y como hombre Y como pelotero Tú tienes que saber Que ya tú No eres el mismo pelotero Si tú sigues jugando Tú no te vas a pasar Ver vergüenza Entonces cuando tú Eres un pelotero Cuando tú eres un pelotero Que tú das 100% Y que tú sabes La calidad que tú tienes Y ya tú no puedes hacerlo Llega el momento De decir adiós De cederle el paso A otra persona Pero la decisión De Feli Te cogió Como fuera de base Tú no lo esperabas No lo esperaba Pero yo sabía Que él me estaba diciendo La verdad Ya yo sabía Que él me estaba diciendo La verdad Y así Ya Póngamelo ahí Póngamelo ahí No Que estoy hablando Por teléfono Yo Póngamelo ahí Yo ahora Pues sí Yo sabía Que llegaba el momento En que Ya tenía que hacerlo Y aunque En el momento Dice Pensé a lo mejor Coño Perdón Feli Está pensando Una cosa Pero de ese momento Y él tiene la razón Y él quedársela Sí ¿Qué se siente? Descríbeme esto Ya rapidito Porque veo que tú Estás ocupado ¿Qué se siente jugar Para las Águilas Sivaeños Enfrentando a los Tigres Del Liceo? Bueno Jugar para las Águilas Para mí Fue Uno de los logros Más grandes Que yo tuve En mi carrera Porque Me enseñaron A ganar Que fue lo primero A respetar el juego Y a respetar Una fanaticada Y de ahí Cuando tú juegas Con un equipo Como las Águilas Es que tú dices Tú sales siendo Más hombre En el terreno No estoy diciendo Que tú no eres hombre Pero cuando tú juegas Te pones un uniforme Como el de las Águilas Y tú te pones Un terreno De una fanaticada Exigente Y tú compites Contra un juego Liceo y Águilas Tú sales como que dices Al otro día Tú te sientes Yo me siento más grande Hoy ¿Es verdad? Bernie Pero tú te sentiste Grande en ambos lados Porque luego Te pones el uniforme Del Liceo Exactamente Luego tú vas Luego tú vas El Liceo Y tú ahora Cuando estás con el Liceo Tú quieres hacerle daño El equipo que era tuyo Es difícil Es difícil Pero ya cuando tú Te pones el uniforme Te voy a decir esto Y todos los peloteros Lo saben Cuando tú te pones el uniforme Ya tú no simpatizas Por nadie Ya tú simpatizas Por el que tú tienes El uniforme puesto ¿Cómo se sentía Bernie Castro Con el uniforme Del Liceo Y ver desde lejos A su compadre Torluna Con ese uniforme amarillo Yo lo que El compadre lo sabe Y fue la verdad Cuando yo me puse El uniforme azul Que yo fui Y fue el equipo Que yo mejor le batí Yo creo que yo le batí A las aguas Como de 18-14 En la temporada Y el compadre lo sabe Cada vez que jugaba Contra ellos Era 3 y 4 Que le daba Yo no sé por qué Yo no sé si era Si era latín Entonces me ponía El manager me ponía Bueno Pero son cosas de destino ¿Me entiendes? Sí, sí Bueno No sé si todavía Tendrías tú Algunos minutitos más Para nosotros Veo que tú estás ocupado Si lo tienes Me dice que sí Y si no lo entendemos Bueno No Mira lamentablemente Estoy aquí De la hermana mía Pero Cualquier día Que tú quieras Podemos volverlo a hacer Yo no tengo Problema con eso Bueno Señoras y señores De Baseball Caliente RD El invitado de la noche Un hermano Un ser humano Humilde 100% Bernie Castro Estrella de la Grandes Ligas Y de nuestro Baseball Invernal Gracias por tu tiempo Hermano Bendiciones a ti A todos los tuyos No, no Gracias Gracias a usted Y un abrazo Y un saludo A todas las fanaticadas Dominicanas A todos los amigos de nosotros Que están ahí Un saludo Que uno no puede Estar hablando Y leyendo los mensajes Pero se le adquiere a todos Y estamos aquí La puerta está abierta Pronto nos veremos por allá Si Dios quiere Bernie gracias Que pasen muy buenas noches Gracias a usted Mi hermano Ok ¿Por qué? 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 ¿Por qué?